¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ni yo como la lua y hoy no son beno ni a que bapena que sana que esa gente me voy a introducir a seco mi spot for specialization sake o o si ya que si ya fans a ni misa abadje no te sien ya ni misa de sien a ver o chico ni chico en america titula me que no chume namica abinam keshka warm y mi me manda nubes y a que ni barba y barba ganar si como bolillo ni ni kuenonipoten y machu kuni inkewa injaku gana vobemba na kenlo neke galamze gumanyin de benachane fiti owo nune mi nake baby anway jeng y no me no papá que ifón ni yo mi fin yu o eje yu chumó keke it calls for a lot of civic education yu o de bala ke majineke kunech naturales o la africa niji accountable governance on mineral resources niji no body which want to create yake majiano ni at a tanke suming dite rene kefi mambi yu amena nushish a ke unu washi poni minua ba na cha mila ke hamene kenibili kenomwe kenaba na glane ukoblai niyo jena ke takalebe nu chumwe o kefi ame hinyo do na make a me fio ni bili hinyo guna yu se une onake a fiti o shipon jiele hulu ijiwa nu chumó No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ya ahora que lo policía su comina me interesa me cambio me isa que amé edu que jamé tose mambi en ametron benona tona que mucho mohame porque si mancha me que ni sian que am la lue fico me no sólo acolí calé no va a colisado con el nídaco continuaron finalmente se tempera es en este caso de cazara la frase más fuere coléa la frase si no me fue y y fue yo ya que iba a hacerse más cifre la peli y bada o dani qué hora que magie bocó dear yo que se mané no y la gente no y laína afla ché y lo los 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 las 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 y chonjine kedja broti kwa nikabatu ni ni ee iket choni ya jen hame ni blanwia wame ni amar hongue jen y 7 ame hengu fi tutuwe krab na gine hongu en hongy yaname hong ame ame hale magia ni ya hongwoy ame hongwoy hale non darjasu s una bonita y weyeto amén y wo bien en amén fechca y adnan ni amén ni no jía no palé tomo ni doctor yuye jene me kó yuwa no palé abachebo sekelo tomo nace yusú sekelo nacebo hame sekelo a chomunfyan kó yuwa no cléna kanyi ya ke abousan leji jilemi fin manche ni leji amali lo yuwa kó yuwa no kala nabu ake omené ojie manem sekelo wala ke esheko ni boni sanjien ya no ni politi chen se koumen kame he go we mini amén amén ba luchu mouni ya no na luchu moun beli ee agbo ike mo fiam mo louta wo anu kwali eba nan mo bafina ken men luchu mouni baka ke si investa baka ke a me ame kemi biame ame kemi ni kwa me ni fi ni jay ni fiyanye bakwa hyi no bapina na kanyi kofi na kanyi dejen che di saniye ecche journaliste agadangu just a ni malofra kye bayam itomo fifti 16-30 namati na mana you was a bepali mantele unha leti shakaya wawa akwe no nioje não mora mano akwe o no ni ya no 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 apale son no la familia que han agarra enana que sí y bala que han woman you dan yo que gana y gama no web y ory le di dan bebé wano wabula ose wano a fiti o ni yo y gwen con un chumon poche que ... ... la manera como se, no queda elado. Los otros los comentarios son los que se van a desgraciadamente a un movimiento. Los los que se daban al lento, luego o cualquier otro lado de los que se si van a desgraciadamente. y mami ni baby ni seco de ame y veniza también yo bebé y chuken bebo que se mancunó en que bilipan se hame ok a mena y va a men he ok be i buen mincha web interna ken show volona leo a danzongo eletro kemsa niya anu pali Na sumo o na yui Lujino ni ya no Lujino ni ya no